El mejor día de la historia Ya, ya, pero mira lo que tenía ¡Somos ricos, Fitz! Espera, ¿somos polis? ¿Deberíamos informar? Sí, sí, claro, unos polis informarían Pero hoy no somos polis Solo somos dos tíos de vacaciones Bueno, un tío y un marica ¡Cállate, gilipollas! Si informamos, el jefe sabrá que le hemos mentido Ay, sí, es verdad Y supongo que un muerto ya no lo puede aprovechar Pero me parece mal dejar aquí el cadáver ¿Quién iba a decir que te es la fuera ser tan popular? Pues yo Hola, soy Elon Musk